Oye negra que yo te canto la rumba mía Oye negra que yo te canto la rumba mía Esa es la rumba del tin tin deo Esa es la rumba del tin tin deo Ororotin tin 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 deo Ororotin tin 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 deo Y tin tin deo Que se escuche la clave, viene Extra Que se escuche la clave, viene 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 La clave, viene